Y después de esos canelones de berenjena muy originales, no me diréis que no, con una pinta espectacular, vamos a hacer un clásico de los clásicos. Mira que hemos hecho tartas de manzana en la pera limonera, pero no habíamos hecho la canónica, la más clásica, os lo prometemos. Una banda de manzana, hojaldre y crema pastelera. Yo creo que es uno de los postres favoritos de todo el mundo. No conozco a casi nadie que no le guste y es más, de mucha gente y sobre todo de la gente de cierta edad, es su postre favorito. Así que vamos a hacer una bien hecha, de verdad, con ingredientes canónicos y sin ningún adorno. Los ingredientes son los siguientes, tenemos por aquí un poquito de mermelada para terminar la tarta, para que brille unas manzanas golden, que puede ser con golden o con reineta, cualquiera de las dos, eso sí, que proceda de Aragón para cubrir nuestra capa de crema pastelera. Por aquí tenemos, para nuestra receta de crema pastelera muy facilona, 4 huevos de gallina feliz, 6 decilitros de leche, 150 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla, 40 gramos de maicena y los aromas serán canela, peladura de naranja o de mandarina y peladura de limón. Un huevo para pintar el hojaldre, que diréis, ¿y dónde está el hojaldre, el hojaldre, dónde está? En su sitio, en la nevera. Un buen hojaldre de mantequilla, bien comprado en el súper, que ya los tenemos hoy en día, o bien en vuestra pastelería favorita. Así que sin más, empezamos. Primero de todo, vamos a infusionar la leche. Ya sabéis que las cremas pasteleras, como siempre decimos, se pueden hacer solo con yemas, o si queréis abaratar, y oye, que está también muy rica, y más en una tarta que no se nota tanto, que no es tan protagonista, podéis usar huevo entero. Es un buen consejo, ¿vale? Humedecemos el cazo donde vamos a hervir la leche e infusionarla, con un poquito de agua, y de esa forma es más difícil que se agarre. Lo que sí que suelo usar para, vamos, que si no tenéis, pues no hace falta que vayáis a comprar de propio, pero lo que sí que va a hacer que mejore mucho la crema pastelera, es que la leche sea entera. Y si ya es fresca, ni te cuento, mucho mejor, porque sí que hay un fuerte toque lácteo, y ahí sí que lo va a agradecer mucho. Así que ponemos aromas, ramica de canela por aquí, vamos a poner ralladura de mandarina, con un arroz, ¿vale? que suelta un aroma que para qué. Esto es un poco al gusto, ¿eh? Aquí sí que podéis poner lo que os dé la gana. La clásica crema pastelera pues lleva eso, naranja, limón y canela, pero si queréis ponerle anís, semillicas de anís, bien puestas estarán. Perfecto. Y esto dejamos que infusione poquito a poco. A mí es un postre eso, que me recuerda mucho pues a ir a casa de mi madre, y siempre tener de alguna pastelería, por ejemplo, pues su trocico de tarta de manzana. Y de postre, pues es el postre que mejor se come, el que más a gusto se come, ya lo creo. O sea que le gusta muchísimo a gente, es algo viejuno y que no desaparece, porque es infalible. Y yo creo que en todas las pastelerías que vas, puede haber postres más modernos, más clasicotes, pero tarta de manzana y hojaldre vas a tener en todos. Muy bien, por aquí, azúcar. Ponemos 150 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena, lo justo para que espese. Muy bien. Fécula de maíz, recordad que muchas veces no paramos a pensar en lo que es la maicena y que no tiene nada que ver con harina de maíz. Esto es fécula de maíz y lo que es, es un espesante. Cascamos 4 huevos de gallina feliz. Muy bien. Los huevos de gallina feliz suelen ser talla M. Rara vez vas a encontrar un huevo gigantesco, puesto que crecen a su ritmo y entonces a alguno le pillas, pero por lo general son talla M. Y la receta de la crema pastelera está pensado precisamente para poner huevos talla M, que son los huevos que se utilizan generalmente en pastelería. Ahí está. Y ahora, hacer un poquito de brazo. Vamos a coger varilla y tenemos que hacer un batido aquí para que esto quede fino, fino, fino. Y oye, la verdad es que si te cuesta un poquito el mundo de la repostería, creo que es una receta perfecta para sentirte realizado. Es muy sencilla, es muy vistosa y encima el hojaldre no es nada complicado de manejar. Lo que es complicado es hacer hojaldre. Ahí sí que necesitas técnica, experiencia y para que te salga bien tienes que hacer unos cuantos hojaldres. Pero lo que es trabajar con el hojaldre, os garantizamos que es mucho más sencillo de lo que parece. Y de hecho, hoy lo vais a ver. Vamos a intentar hacer esa tarta preciosa en la que suben los cantitos y en el medio tenemos la crema y las láminas de manzanita. Manzanita, gran fruta, mejor cantante. Hemos infusionado la leche con todos esos aromas vertemos de golpe y rápidamente, rápidamente hay prestos como guepardos damos unas vueltécicas muy bien y aprovechamos la misma cazuela no importa que tenga un poquito de ralladura de limón o de naranja la verdad. He colado básicamente por he colado básicamente por la rama de canela que eso sí, te la encuentras en la boca no te hace ninguna gracia, eso es así pero no me importaría encontrarme ralladura de limón y de naranja y ahora para hacer una buena crema pastelera ya sabéis no os mováis de aquí centraos en esto porque es lo único que tenéis que hacer cuesta 5 minutos así que reservados 5 minutos de vuestro tiempo que tampoco somos tan importantes ninguno y en cambio os va a salir de maravilla la forma de hacerlo damos vueltas tranquilamente así, si damos vueltas muy rápido ¿qué es lo que pasa? que jamás va a coger temperatura esto va a ser imposible que cuaje entonces queremos simplemente que no se agarre al fondo de la cazuela y que se vaya calentando el fuego puede estar medio alto yo ahora lo tengo a un 7,5 mientras nosotros vigilemos que no se agarra al fondo no os preocupéis y en cuanto notemos un espesor volvemos que lo finiquitamos mucho cuidadín no seáis tan ansias como yo y cuando he adquirido esta maravillosa textura no metáis el dedo que es lo que os pido del cuerpo porque ahora mismo sale un olor a lácteo y a huevos de ahí que dan ganas pues eso de coger la cucharica esto se agarra al paladar y se te lo lleva ponemos ahora mantequilla 50 gramos de mantequilla que lo que va a hacer es darle todavía más cuerpo si cabe obviamente como esto está como la lava lo que hace es fundir nada más entrar parece que se torna un poco más líquida la crema pero cuando se enfríe la mantequilla lo que va a hacer es pues todo lo contrario endurecer y darle más cuerpo y una textura más untuosa si cabe esto es una de las mejores cosas que hay en el mundo de la crema pastelera y de crío es que me ponía las botas me preparaba cuencos mi madre de crema pastelera y me los comía a cucharadas primero me quemaba bueno aguantaba y después me lo comía a cucharadillas o sea y como de cuyas venga perfecto ahí lo tenemos muy importante para que no salga costra que eso luego no hay quien lo quite en la crema pastelera aunque está buena a cucharadas la costra también hay que decirlo pero como queremos finura queremos hacer algo chulo repostería bien hecha lo que vamos a hacer es mira cogemos lo de las paredes ahí lo tenemos y pasamos el papel film a piel hacía mucho que no lo decíamos o por lo menos que no se nos ve por si acaso por si hay algún nuevo limonero pues vamos a decirlo cuando son salsas así de este tipo lácteas cremas que lo que pasa es que hacen costra con el reposo lo que tenemos que hacer es aún calientes ponerles el papel film claro si envuelves la olla lo que va a pasar es que hace vapor y ese vapor al final cae otra vez a la crema pastelera y la crema pastelera acaba estropeándose entonces lo que tenemos que hacer es esto una especie de película que proteja sin vapor porque no hay espacio para hacer vapor tocando directamente el alimento este mismo método nos vale para la bechamel croquetas cualquier tipo de puré que lleve lácteos ya sabéis todas esas salsas espesas papel filmapiel y ahora para enfriarlo también mira que tontadica más vamos a hacerla si lo dejamos apoyado tal que así no circula de aire por debajo que diréis bueno pues tampoco será para tanto pues sí que lo es cogemos dos cucharicas una así una así podemos coger también una bandeja de horno pero lo que tengo a mano es esto apoyamos y de esta forma ya respira el aire por debajo y se enfría muchísimo antes os lo prometo es una pasada parece una tontadica pero está comprobado científicamente mientras se enfría la crema pastelera ¿con qué podemos darle? pues mira con las manzanas voy a empezar a pelar manzanas y a cortarlas en laminitas frías las podemos descorazonar si queremos ya sabéis a ver descorazonador iranzo por aquí vamos lo he encontrado a la primera perfectamente están las manzanas lavadas pero en esta ocasión y sin que sirva de precedente la piel no la vamos a aprovechar para esta receta sí para otras lo he contado en alguna ocasión que la piel de la manzana vale perfectamente para hacer mermeladas compotas y salsas con lo cual pelamos la manzana las laminamos bien finicas y vamos sacando ya el hojaldre que yo tengo otra crema pastelera ya fría y preparada anda que no soy cuco masa de hojaldre de mantequilla vamos a cortar del tamaño que queramos hacer lavanda venga por aquí estará bastante bien muy bien madre mía tenía que haber sacado la escuadra y el cartabón ahí está voy a cuadrarlo un poco vale iranzo iranzo mira que era sencillo ahí está cuadradico mejor muy bien estos recortes nos valen y ahora lo que hacemos poner en la bandeja de horno donde vamos a situarla y le tenemos que hacer los marcos pero antes pintamos con un poquito de huevo así de sencillo pegamento mejor para el hojaldre o ponéis una yema mezclada con nata o si no os queréis complicar también funciona cogeis un huevo lo batís así modo tenedor de toda la vida perfecto y lo pincelamos todo el hojaldre y esto además de ser un pegamento lo que va a hacer es darle bastante colorcito un color dorado bien majo muy bien pero sobre todo tenemos que hacer hincapié a los cantos que es donde vamos a poner los marcos que subirán y que harán que el hojaldre no se nos pegue muy bien mejor dicho que el hojaldre no se salga toda esa crema pastelera venga va a ser un poco como un cofrecito del tesoro maravilloso pintamos y ahora pues bueno como tiene la misma longitud vamos clavando hincando por aquí ya tenemos uno monta y cabe anda que no cuadradito perfecto muy bien si sobra por aquí un poco cortamos con el cuchillico otro de la misma medida más o menos tendrá esto un centímetro pero insisto que no hace falta sacar la escuadra y el cartabón que yo creo que podemos hacerlo esto a ojímetro y nos sale perfecto presionamos ligeramente para pegar ambos dos y ahora nos vamos a por la otra muy bien esto por aquí pegamos y presionamos muy bien y esta por acá ya veréis que agradece Igoes aunque parezca que esto vaya a subir de cualquier manera os prometo que el hojaldre te agradece y sale muy bien sube perfectamente enrollamos esto lo meteremos a la nevera para aprovechar recordad que el hojaldrico lo filmáis y vale perfectamente vamos a recortar esta puntillica que sobra aquí ahí está esta de por acá y así dejamos perfectamente cuadrado y una vez que tenemos esto tenemos por aquí nuestra crema pastelera vamos a recortar y la repartimos por el centro del hojaldre hay otra cosa que puede ayudar bastante a que no suba el hojaldre y es hacerle esto un pequeño tratamiento de acupuntura en un segundito bastante relajante por cierto ya lo tenemos y una vez que tenemos eso cogemos la crema pastelera intentando no salirnos y cubrimos todo y después de esto el hojaldre con la manzana bueno laminamos la manzana ni muy fina ni muy gruesa hemos cubierto una línea de hojaldre y ahora vamos a por la siguiente aprovechamos todo hasta lo más pequeñico ahí está vamos poniendo ay me he equivocado hay que empezar por aquí para tapar un poco lo que es la parte descorazonada y de esa forma va a quedar mucho más cookie montamos un poco encima de la otra línea de manzanas sin ponernos encima del marco que es lo más importante para que el marco pueda subir venga llegamos hasta el final con paciencia y buena letra que ya para lo que queda más vale hacerlo bien cubrimos todo muy bien ponemos recto que le vamos a poner por encima pues hombre un clásico de los clásicos un poquito de azúcar no mucha porque es una manzana bastante dulcecita con lo cual con un poco de azúcar que caramelice lo tenemos bien ahí y por último y no menos necesario pintamos con huevo lo más bonito lo que se va a quedar a la vista esos marcos de hojaldre que van a subir y que van a evitar si todo va bien porque esto es una obra de ingeniería que la crema pastelera se salga y la manzana se vaya a cuenca ahí está venga esto por acá creo que lo hemos conseguido y estoy bastante contento con el resultado temperatura horneado como en todos los hojaldres 200 grados aproximadamente 20 minutitos que nos guíe el hojaldre que se quede tostadito y la manzana que se quede caramelizada y que se obre el milagro de lavanda de hojaldre y manzana oh que maravilla no me digáis que no queda cookie o sea es que sale bien a pesar de ser tan torpe como yo con el hojaldre ponéis vuestros marquitos y finiquitado vamos a darle el toque final de momento nos lo llevamos a una pizarra para presentarlo en condiciones y luego si queréis subir nota se le suele dar un baño de gelatina de manzana o gelatina o mermelada de albaricoque lo que queráis yo voy a coger una mermelada de naranja amarga porque me flipa pero si no os gusta mucho la mermelada de naranja amarga lo hacéis con otra con cualquiera eso sí que tenga un color neutro porque si no vais a poner pues si la ponéis de arándanos no va a parecer manzana la rebajamos un poquito simplemente un poquito ahí está con zumo de limón y pintamos con paciencia y buena letra voy a rebajarla un poquito más porque si no sigue muy espesa con paciencia y buena letra pintamos para que no se oxide de esta manera que es lo que ocurre pues que la manzana brilla está mucho más apetecible y luego aguanta mucho mejor el paso del tiempo pero no me digáis que esta banda clásica de manzana hojaldre de mantequilla ojo y en medio crema pastelera no es una recetaca para hacerla hoy mismo si tenéis los ingredientes hoy mismo no es una recetaca